Muy buenas mis niños, hoy vamos a hablar de la velocidad en Star Ray y su impacto en el juego. Veremos cómo se calculan los turnos, el impacto de las ralentizaciones y los delays, así como saber cuándo es el mejor momento para usarlas y cuándo y cómo equipar velocidad a los personajes. No te preocupes, esto no va a ser un vídeo de velocidad buena, muchos turnos juega hasta. Antes de empezar, decir que el juego parece que hace troncamiento, por lo que desea los decimales. Y también recordar que en la barra de tiempo tienes los capítulos para ir o repasar las partes que les resulten más importantes. Dicho esto, comenzamos. Lo primero y más importante a la hora de hablar de velocidad es no hablar de velocidad. Esta es solo un factor representativo simple sobre quién va más rápido. Lo importante es el Action Value o valor de acción. Para que un personaje actúe necesita moverse 10.000 unidades de tiempo. La velocidad determina cuánto tardas en recorrerla, de tal forma que tu Action Value es igual a 10.000 unidades entre tu velocidad. De esta manera obtenemos que un personaje con 100 de velocidad tiene un Action Value de 100. Esto significa que tardas 100 unidades de tiempo en llegar a su turno. Es decir, el Action Value es cuánto tardas en completar estas 10.000 unidades, por lo que cuanto menos sea nuestro Action Value, menos tardaremos en llegar a nuestro turno. Sabiendo esto, podemos calcular el impacto de equiparnos velocidad en nuestro personaje, de tal forma que un personaje con 100 de velocidad, con botas 5 estrellas al máximo, tendría 125 de velocidad, que se traducen a 80 de Action Value. Y un personaje como Silly con 115 de velocidad u 87 de Action Value se quedaría en 71. Al recibir un incremento plano de velocidad, el primer personaje con menos velocidad base perdió un 20% de Action Value, a diferencia del rápido, que solo perdió un 16%. De tal forma que los personajes con alta velocidad base no ganan tanta velocidad real, o en este caso, no pierden tanto Action Value de los incrementos de velocidad plana con un personaje con velocidad base. Por otro lado, un incremento del 20% de la velocidad nos daría 120 y 138 de velocidad, lo que resulta en 83 y 72 de Action Value, lo que daría una reducción de 17% de ambos Action Value, siendo el porcentaje de incremento de velocidad no igual al porcentaje de reducción del Action Value, lo cual es lógico, porque de otra forma incrementa la velocidad en un 100% de ahí a turnos infinitos. De la misma forma, en una setup donde ganes mucha velocidad plana, como podría ser con el ulti de Asta, devalúa los incrementos de velocidad porcentual. Al afectar este último solamente a la velocidad base, siendo que un 20% de velocidad a un personaje con 100 de velocidad base, más 53 de Asta a máximo nivel, notaría que de un 65 de Action Value pasamos a 57, un total de un 13% menos de Action Value en lugar del 17% del ejemplo anterior. Ahora bien, explicados qué son y cómo funciona tanto la velocidad como la Action Value, vamos a ver cómo es su efecto in-game. Al moverse los turnos por unidades de tiempo, las cuales son iguales para todos, es bastante simple de visualizar. Si tu personaje está en su turno y el siguiente tiene 20 de Action Value, cuando termines tu turno te vas a colocar con tu Action Value base, el que calculamos anteriormente. Y al tener que moverse 20 unidades para actuar el segundo personaje, todos los demás, incluyendo el tuyo, también se moverán 20 unidades. Esto lleva a que, con incluso algo de diferencia de velocidad, de vez en cuando actúes más de una vez antes que el enemigo. Ahora vamos al siguiente punto, los buffos y los debuffos de velocidad dinámico. O dicho de otra forma, cuando ya nuestro Action Value y el de los enemigos están determinados en la barra de la izquierda, como dichos buffos y debuffos lo modifican. Si aumentamos la velocidad de mi personaje en un 20%, el juego tiene en cuenta tu Action Value base y el viejo, ya que te has movido un cierto número de unidades de las 10.000 iniciales y ahora en el resto es cuando vas a aumentar tu velocidad. Nuestro valor de acción es igual a nuestro valor antiguo, es decir, antes de ser modificado por el buff, multiplicado por el nuevo valor base, dividido por el valor base antiguo. La misma fórmula la usamos para calcular el efecto de las ralentizaciones. De esta fórmula podemos sacar bastante info de gran utilidad. Al tener en cuenta el recorrido ya hecho para maximizar el uso de nuestros buffos y de buffos, querremos usarlos cuando nuestros personajes o los enemigos reseten su Action Value. Me explico. Yo quiero darle velocidad a mis personajes con el utilidad. Ya que mi prioridad es Sidi, espere a su turno para que empiece a contar cuando su Action Value vuelva a su valor base. En lugar de perder un turno de un buffo tontamente cuando ya le va a tocar en pocas unidades. De tal forma que nos damos cuenta de que el ulti de hasta es en realidad un buffo de un turno para todo el mundo y potencialmente de dos para un objetivo en concreto. Por otro lado, si tenemos la opción de elegir, querremos usar una ralentización lo más temprano posible luego del turno de ese rival. Para maximizar el tiempo que le hacemos perder y no malgastar un turno de debuffo tontamente. Algo parecido a estos buffos y debuffos, pero claramente diferente, son los adelantos y retrasos de turno, o como yo los llamo, desplazamientos. Ambos, al igual que los buffos y los debuffos de velocidad, funcionan de manera similar, pero distinto de lo anterior. En este caso, nos mueve dentro de esas 10 mil unidades de tiempo que necesitamos para llegar a nuestro turno, siendo que nuestro Action Value es igual a nuestro Action Value actual menos o más, dependiendo de si es un buffo o un debuffo, nuestro nivel de Action Value, si es que ha cambiado por el porcentaje de desplazamiento. Por lo que si el Action Value de un personaje es de 100, desplazarlo un 20% nos daría 20. Es decir, lo adelantamos 20 unidades de Action Value, hasta 80. Y si además de desplazarlo, aumentáramos la velocidad un 20%, usaremos también la fórmula de los buffos y debuffos anterior, dando un total de 83 de Action Value desplazados 16 unidades, hasta un total de 67. Lo que daría un 33% menos de Action Value que el valor original. De esta información también podemos sacar nuevas conclusiones, principalmente el hecho de que el Action Value base a la hora de desplazar a los enemigos cuenta. Lo cual, por el lado de los desplazamientos positivos o adelantos, nos interesaría adelantar primero y luego aumentar la velocidad. Para de esta forma avanzar la mayor cantidad de unidades totales, lo cual en cierto modo ya tiene sentido, porque siempre querremos usar primero la habilidad básica de bronja antes del ulti de hasta. Y por otro lado, siempre querremos ralentizar primero antes de empujar, para que de esta manera subir el Action Value base del enemigo y desplazarlo o retrasarlo la mayor cantidad de unidades posible. Por su parte, cada enemigo tiene una velocidad base, la cual gana un multiplicador dependiendo del nivel, como lo importante acabará siendo el máximo nivel, con que sepan que a partir del 86 ganan un 32% más de velocidad, es suficiente. Ahora bien, entendido adecuadamente cómo funciona la velocidad, vamos a evaluar cómo aprovechar esta estadística. Sabemos que un incremento plano de velocidad representa menos para un personaje rápido que para uno lento. Por tanto, valoraremos de mejor manera la velocidad como estat principal en botas de estos últimos. También sabemos que los incrementos de velocidad porcentual no son incrementos en la misma cantidad de turnos disponibles, por lo que tenerlo en cuenta a la hora de sustituir otra estadística por velocidad es importante. En el caso concreto de las botas, 25 de velocidad nos equivale a 43,2% de ataque en el mismo slot. ¿Es rentable perder tanta cantidad de ataque por los posibles turnos extra que pudiera llevarme con la velocidad? Eso es algo que habrá que calcular con cada personaje y con cada equipo. Una respuesta fácil podría ser que comparar el incremento de DPS con el incremento de turnos, haciendo la comparación de incremento porcentual de turnos equivale al mismo incremento porcentual de daño. Con Silly quizás preferiría llevar ataque para conseguir turnos extra cuando soteando en lugar de tener que esperar tu segundo turno. Sobre todo teniendo en cuenta que ya se sube la velocidad a sí misma. De la misma manera, en un equipo de Asta tendremos a aprovechar la movilidad plana que nos ofrece para equiparnos menos velocidad en los personajes. De igual forma, querremos llevar más velocidad si tenemos cono de luz o alguna otra fuente de estadística según un check de velocidad, como puede ser el propio cono de Silly o algunos set de artefactos. Recuerden que la velocidad se puede obtener de subestadística, pudiendo llegar hasta 15 en cada pieza de 5 estrellas, pero nuevamente es a cambio de más estadísticas. Por último, volver a la comparación simplona de porcentaje de turnos implica mismo porcentaje de DPS. Y es que esto no tiene por qué ser así. Si yo le doy un 15% más de turnos a un DPS, por ejemplo, es también un 15% más de gasto de puntos de habilidad, los cuales quizás no puedas mantener. Sobre todo en personajes que dependan de la habilidad básica. Ténganlo en cuenta. De la misma forma que nos harán gastar un 15% más de skill points en buffos, ya que tenemos más turnos. Por tanto, se agotan más rápido. Por la misma razón, dar la velocidad a un buffer es muy buena idea. Bueno, mis niños, hasta aquí ha sido todo por el vídeo. Espero que les haya quedado lo más claro posible. Me hubiera gustado indagar más, orientar un poquito más sobre a la hora de equipar personajes, pero prefiero dar solo las líneas generales y que sean ustedes quienes lo tengan en cuenta, ya que sé que son ciertas. Aún necesito tiempo para terminar de aprenderme el juego y saber sobre qué va... más o menos sobre qué valor hacemos de todo. Así que, como siempre, si les ha gustado el vídeo, dejen un like y suscríbanse para más. Compartan lo que le pueden interesar de un nuevo en el sin directo o vídeo. Adiós.